Hola, te voy a hackear. ¿Quién eres? ¿Tu peor pesadilla? Mi tío. ¿Qué? No, soy Anonymous. ¿En serio? No te creo, manda foto. Por favor, no me hackees. Muy tarde, ya sé dónde vives. ¿En serio? ¿Dónde? Aquí. Ahora te voy a robar tu dinero de tu cuenta bancaria. No, doy un niño. Entonces te voy a robar tu cuenta del Free Fire. No, por favor, todos menos eso, mejor te doy mi gato. Al lindo, tan comunista.